Solución Violeta Solución Violeta Solución Violeta Solución Violeta Solución Violeta Nos costó, no sé, encontrar un nombre adecuado para definir todo esto hasta que un día dimos con él la palabra la definición Solución Violeta de un compuesto y nos gustó por el tema de que la mezcla de sonidos y la palabra solucionía como de la mano y Violeta bueno, un color lindo o un nombre lindo eso depende de calidad Solución más como de la mezcla de cosas o una solución, una respuesta Pucha, ahora nadie vivimos en la casa de ellos vivimos a ver Juan, yo en la mayoría en realidad hasta el CBI ¿Los Beatles? ¿Pon? ¿Pon? ¿Estoy bien pala? ¿Estoy bien pala? ¿Eres mi nieto? Jorge González Jorge González No sé La Palusa fue bueno porque fueron tres días seguidos que estuvimos ahí en el festival y compartimos harto entonces fue reconfortante para el alma Igual en Villa Alemana, Casalarrillo yo creo que también Sí, un lugar chiquitito, acogedor donde la gente como que... Claro, más por el público puede ser que... Y aquí mismo en Ecuador la pizzería también fue demasiado extremo llegar del aeropuerto, tocar De Casallori también De Casallori, antes mismo de Casallori hicimos un montón de tocatas ahí y todas estuvieron muy bonitas como las despedidas de Casallori con amigos, con bandas esas también fueron todas memorables ¿Ese no se olvidó ya? No, sí, sí, tengo uno uno en play ancha una vez que lo invitaron Pero eso no fue ese Un político Es que no fue tocada Ni siquiera alcanzamos a tocar de lo mala que fue esa... Eso es, sí El sonido está... ¿Tocamos una canción? Nos bajamos Pero vamos con una canción y... Sí Sí, esa fue la parte Son bandas jóvenes O sea, de personas jóvenes La autogestión igual El sonido incluso La estética No sé si tanto Nos falta ir más... Mañana hubiera un show de música hemos escuchado pocas bandas de acá la verdad Así que estamos con hambre de escuchar Manos sonidos pequeños La música puede ser Y nos llevamos la buena onda y lo amable que es la gente aquí en Ecuador Así como... no me iría, me quedaría acá Amén La noche que... 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 Me escucharán... Me escucharán... Dos engos muriendo en mi sueño... La noche que... No yo... No yo... No yo... No yo... No yo... Gracias.